Bienvenidos a Caliente Casino, hoy les traigo una aventura épica con la máquina tragamonedas Dragon Climber de Ainsworth. Prepárate para sumergirte en un mundo lleno de dragones místicos y emocionantes premios. Esta máquina presenta un diseño impresionante con 5 carretes y 3 filas, ofreciendo un total de 50 líneas de pago. Los símbolos de mayor valor en Dragon Climber son los poderosos dragones. Estas magníficas criaturas pueden otorgarte emocionantes ganancias cuando se alinean en las líneas de pago activas. El símbolo de dragón dorado actúa como un comodín y puede sustituir a cualquier otro símbolo en los carretes, ayudándote a formar combinaciones ganadoras y aumentando tus posibilidades de obtener premios asombrosos. Dragon Climber cuenta con una emocionante función de giros gratis. Si obtienes 3 o más símbolos de dispersión en los carretes, se activarán los giros gratis, brindándote la oportunidad de disfrutar de una serie de giros sin apostar y obtener ganancias adicionales. Con su volatilidad media, Dragon Climber ofrece una combinación perfecta de ganancias regulares y premios emocionantes. Así que ven a Caliente Casino y únete a la emocionante búsqueda de Dragon Climber. Y no olvides dejarnos tus comentarios, suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y visitarnos en redes sociales para descubrir más emocionantes juegos que tenemos para ti. ¡Gracias!